Bueno, una noticia de última, ahora en estos momentos se está llevando el traslado de Ovidio Guzmán hacia, bueno, sobre la avenida de los constituyentes, se presume que va al penal del altiplano allá en Almoloya de Juárez, tenemos aquí siguiendo el convoy de ocho vehículos blindados que transportan a Ovidio, Ovidio N, está Javier Ruiz ahí, Javier, ¿cómo están viendo este convoy que va a hacia el altiplano? Gracias, Carlos, te informaba que en estos momentos se está llevando Ovidio N, justamente del apendo hacia el penal del altiplano en un dispositivo bastante nutrido, principalmente encabezado por personal de la Fiscalía General de la República. Prácticamente fue pasando las cinco de la tarde cuando, pues, justamente iba saliendo Ovidio N en este operativo, pues, bastante nutrido, al menos tienen treinta elementos de la Guardia Nacional y, por supuesto, elementos del Ejército Mexicano con equipo, pues, totalmente blindado. Esto, pues, justamente ya pasó por la avenida Bucarelli, la zona de la avenida Chapultepec, y en estos momentos nos encontramos sobre la avenida de los constituyentes, muy cerca de lo que es prolongación, paseo de la reforma, un dispositivo que, pues, prácticamente ha durado toda la mañana y la tarde, desde que llegaron al apendo personal de la Fiscalía, del Ejército y también de la Policía de Investigación, que han estado, pues, muy atentos desde que comenzó, pues, la detención hoy por la madrugada de Ovidio en Sinaloa. Y en estos momentos, pues, mencionar que el recorrido oscila entre los cuarenta y cincuenta kilómetros por hora, realmente, pues, se han encontrado con el tráfico de la avenida. Ahí está, el recorrido está diciendo Javier Ruiz, que sí, se están topando con el tráfico, que... Ah, perdón, Javier, sé que se acordó. Ya es en este punto, y es que, pues, prácticamente, pues, todo lo que es constituyente a esta hora está totalmente detenido. Este convoy, pues, también va en algunos medios de comunicación de motocicleta. Muchas personas que se quedan viendo, automovilistas también, pues, que prácticamente se orillan al ver este convoy, como se han, pues, confirmado las autoridades, que irán hacia el altiplano, hacia este penal de máxima seguridad. Y, pues, por supuesto, con este fuerte dispositivo, hay camiones blindados, hay incluso, pues, algunas unidades especiales del Ejército mexicano, las cuales, pues, traen armamento pesado. Y, pues, justamente, ya nos encontramos sobre la avenida de los constituyentes. Son prácticamente 15, 20 minutos que salió de la Fiscalía, de la FENDO y en el paseo de la Reforma. Y en estos momentos, pues, ya se encuentran aquí, justamente, sobre la avenida de los constituyentes. Lo que nos han mencionado es que estarán la autopista México-Toluca, posteriormente llegarán hacia la zona del altiplano. Mencionar que en esta ocasión, pues, son un poco los elementos de tránsito que están dando realidad. Realmente, es un operativo que ni muchas personas se lo esperaban, porque había personal de la Agencia de Investigación Criminal en este punto. Y, pues, fue cuando ellos únicamente llegaron y de inmediato se abrieron las puertas de la FENDO y salió, pues, este camión blindado, cual, pues, hubiera al menos 30 vehículos, por supuesto, custodiados por la Guardia Nacional, la Policía Federal Ministerial y, por supuesto, también por personal del gobierno, las pasillas del gobierno de la Ciudad de México, que nos están tratando, pues, de dar realidad en este punto, aunque, pues, realmente, si es complicado. Son vehículos especiales, vehículos blindados de plaga, que elaboran, por supuesto, el ejército donde trasladan a Ovidio. Se hablaba de que probablemente podría haber sido trasladado sobre la zona de un helicóptero mismo que llegó, pues, cerca de las dos de la tarde, sin embargo, al parecer, que las autoridades decidieron hacerlo justamente, pues, en este, en este convoy, en estas unidades blindadas, y, pues, este, justamente, este convoy ya va llegando aquí en el entronque de desprolongación, el paseo, la reforma, y la venida de los constituyentes, aunado a ello, pues, muchas personas también están en la expectativa, están viendo qué es lo que está sucediendo, por supuesto, afortunadamente, muchas automovilistas también, pues, se orillan y nos traspasa este convoy, pero, claro, un convoy bastante nutrido, se espera que prácticamente sea media hora más de recorrido, cuando estaremos llegando al penal de la dictada, y, pues, la velocidad realmente, pues, siguen entre 50 a 60 kilómetros por hora, a comparación de otros mandados que hemos hecho, en esta ocasión, pues, va un poco más lento, esto se debe a las unidades pesadas, anteriormente utilizaban camionetas cerradas, dentro de la formación, con el tipo de persona que está durada, pues, utilizan estos vehículos bastantes pesados, prácticamente todos hechos, pues, de placa, incluso, pues, con armamento alto, en la cual podemos observar esta unidad, pues, adentro de ellas van al menos ocho elementos del ejército, y, por supuesto, en la torreta, pues, va otro elemento del ejército, con estos vehículos totalmente, pues, blindados, llamos, e incorporamos justamente en estos momentos a la autopista. Javier Ruiz, desde, siguiendo el traslado en vivo con este convoy, que está, presumiblemente, moviendo a Ovidio N. hacia el penal del altiplano, ahí vemos todas las unidades del ejército, fuertemente armadas, con, decía Javier Ruiz, con ocho elementos a bordo, uno de ellos arriba en la torreta, o sea, todos, es un dispositivo bastante fuerte, yo no me había tocado ver un convoy con armamento tan pesado, cuando se tratara del traslado de un presunto delincuente, digo, se sabe que el calibre de peligrosidad que llega a tener Ovidio, por quien es y por el papel que juega en una de las organizaciones criminales más importantes que tiene en nuestro país, pues, ningún tipo de precaución es suficiente como para, pues, que decir, oye, ya te está, es demasiado, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo igual, siguiendo el tema del convoy, esos vehículos que llaman rinos, como especie de rinoceronte, para, pues, llevar de la manera más segura posible a cualquier tipo de, pues, de iniciado de alto, de alto calibre, de alto perfil, que, pues, ya estaremos viendo, justo está pasando ahí por los puentes de Santa Fe, ya agarrando lo que es la carretera México-Toluca en su inicio, de ahí, pues, ya se espera que la vialidad se despeje mucho más y el traslado sea mucho más libre para que puedan llegar al penal del altiplano en Almoloya de Juárez. Pues, nada, digo, serán 30 minutos, nos decía Javier Ruiz, 30, 35 minutos en lo que llegan a este penal de máxima seguridad allá en el Estado de México, donde también estuvo el Chapo, ¿no? El papá de Ovidio estuvo ahí también resguardado durante unos años antes de que se fugara. Javier, ya se está despejando mucho más la vialidad, ¿no? O sea, ya de aquí parece ser que se va a hacer mucho más fluido, ¿no?, el traslado de Ovidio. Creo que Javier está ahí teniendo un problema de comunicación, pero bueno, al final la imagen ahí la tenemos justo es el traslado y entre tanto transmisión en vivo de igual de otros compañeros ahí de los medios, se llega a saturar la señal, la comunicación que tenemos con la gente que está justo siguiendo este convoy, que decían ocho vehículos blindados, parece ser un par de la Fiscalía, ¿no?, de la Policía Federal Ministerial y el resto, los otros seis del Ejército Mexicano que están haciendo las funciones de escolta, un poco sí llama la atención que hayan decidido trasladar a este individuo por tierra y no por aire, ¿no? Pareciera que por la peligrosidad, por el calibre y el perfil que tiene Ovidio, uno esperaría que fuera para que fuera por aire, ¿no? Fue un traslado mucho más rápido y más fluido. Javier, ya te preguntaba que ya se parece, ya parece ser que la vialidad está mucho más despejada y el traslado será, será más, ya estoy viendo algunas patrullas ahí de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México que me imagino van a empezar, ¿no?, a despejar todavía más el, el, la vía, la carretera para el traslado. Así es, Carlos, ya nos encontramos ahora aquí en la autopista México-Toluca, como podemos observar que ya se despejó el tráfico, la privacidad oscila entre los setenta, ochenta kilómetros por hora ya aquí en la zona de Santa Fe, exactamente en la corporativa de Santa Fe, es donde nos encontramos y por supuesto, pues, continuables, formada, pues, a comparación de otros, otros, eh, traslados que nos van a tocar, pues, es que, fíjate, que viene bastante tranquilo, entre los setenta y ochenta kilómetros por hora, anteriormente, pues, son más, más, un poco más veloces, pero ya les informada de estas unidades, son bastante pesadas, son unidades, pues, en la ciudad, prácticamente, un placa y un placa, y esto provoca que no sean muy veloces. Lo que nos han informado es que, por supuesto, la parte delantera de este camión tirado, y la parte de atrás, tiene esta tangenta que, por supuesto, menos tiene, que es el ejército, por supuesto, la parte de arriba, y eso, en este camión está en el plante, y también tenemos los vehículos de la Guardia Nacional, al menos están publicando diez movimientos de la Guardia Nacional, que pues, respaldando, pues, este, como anteriormente, eh, el... Bueno, está, Javier, un poco la comunicación ahí en el tema del audio está fallando, ¿no?, justo en la descripción que nos estaba haciendo, Javier, de la comparación que le ha tocado cubrir con otros traslados de delincuentes, de participantes de la delincuencia organizada aquí en México, y sin duda se ve que, veo, al menos ahí estaba la tanqueta, decía Javier, escoltando al vehículo, al rino de la Policía Federal Ministerial, que donde estaría, según la información que tenemos, Ovidio, en la parte trasera, siendo trasladado hacia el penal del altiplano, justo están pasando ahí por lo que van a ser las vías del tren interurbano México-Toluca, ahí está lo que decía el vehículo escolta del ejército mexicano fuertemente armado, y ahí es donde, en la parte trasera, en esa parte altamente blindada, es donde estarían pasando, estaría siendo trasladado Ovidio L, ¿no?, ahí en la parte, justo están pasando ahí por los túneles que ya dan paso a lo que es la carretera México-Toluca, a todo, y, pues nada, ahí vemos fuerte trasladado, ahí está la policía de la Ciudad de México, también intentando despejar un poco la habilidad, que se vuelve un poco compleja, ¿no?, a estas horas, sobre todo a las, cuando son casi cuarto, cuarto para las seis, allá en Santa Fe, una zona que tiene una alta afluencia de gente, de empleados, que suelen salir entre las cinco y las seis de la tarde, la carretera México-Toluca se vuelve un tanto problemática, parece que ya están logrando salir de la zona y enfilándose de lleno a lo que es la carretera México-Toluca para llegar al penal del altiplano en el municipio de Almoloya de Juárez, que como les decía, ahí estuvo durante años Joaquín Guzmán, el papá de Ovidio, y que también es la historia fatídica de cómo logró evadir o escapar, ¿no?, del penal, y ahí, este, que por el túnel, ¿no?, y toda la onda, que, en final, después de eso fue extraditado, al fin, no sabemos cuál va a ser el destino de Ovidio, se presume por la orden de aprehensión que hay y los los delitos que se le van a imputar desde Estados Unidos, es que va a ser resguardado en el penal de máxima seguridad y en el altiplano, y desde ahí seguirán los procesos de extradición.